La Municipalidad de Pérez Celedón ya abrió el proceso de inscripciones para las personas quienes deseen participar en la carrera del Festival Luces del Valle 2024, que será el sábado 14 de diciembre. La salida es a las 4 de la tarde del Polideportivo y concluye al costado sur del Parque de San Isidro de El General. Este año hay dos modalidades, una de 5 kilómetros con un costo de inscripción de 13 mil colones y la de 10 kilómetros de 15 mil colones por persona. Se tiene programado para el sábado 14 de diciembre, lo que es la carrera atlética, se implementó una modalidad de 5 kilómetros y una de 10 kilómetros, aclarar que la de 5 kilómetros es recreativa, tiene los mismos artículos que trae la de 10 kilómetros pero no tiene su premiación, tiene un costo de 13 mil colones de inscripción y la de 10 kilómetros de 15 mil colones. La salida del Polideportivo ante ambas distancias es 4 de la tarde, en estos días, en esta semana se va a estar programando, publicando lo que es la ruta de ambas carreras y tal vez sí es importante señalar que de ambas distancias llega una parte del recorrido donde se unen, entonces termina en el mismo sentido y ambas también finalizan en el costado sur del parque, entonces va a estar bonito en espacios, más o menos entre ambas carreras, se tiene un espacio de aproximadamente unos 700 campos entre las dos, ahí conforme se vaya desarrollando el mes con las inscripciones, pues estaremos valorando lo que es el cierre de la de 5 kilómetros. ¿Dónde se pueden inscribir? En la página web de la municipalidad, www.pereseledon.go.cr y en las cajas recaudadoras, la de 10 kilómetros, la de 5 kilómetros únicamente cajas recaudadoras, que sería en el edificio municipal, palacio municipal y en Montegeneral, en la oficina periférica. ¿Le escuchaba? Entonces, es la primera vez que hacen dos distancias, ¿verdad? Si no me equivoco. No, en el 2016 se implementó una distancia de 5 kilómetros y en adelante se ha manejado una única distancia. Esperan a unos 700 atletas. Ha tenido buena aceptación, buenos comentarios y entonces también agradecemos que la gente nos apoye con esta decisión, pues lleva mucho más trabajo de cierres viales, de seguridad privada, pero esperando en Dios que todo el desarrollo se dé con normalidad. ¿Cuántas personas más o menos atletas esperan en ambas competencias? Yo pienso que en la de 5 kilómetros podemos tener alrededor de unos 250 personas y por ahí de 400 en la de 10 kilómetros. Bueno, bastantes atletas. Sí, tenemos una aspiración bastante alta, llegando algún día a superar el año 2018, que fue el récord de inscripciones que hemos tenido. El 6 de diciembre se cierra la inscripción de ambas distancias.